Ya está bien, para ya y no seas más pesada Tengo que ir disfrazada Chicos, no sé si lo sabéis, bueno, primero voy a saludar Muy buenas chicos, otra vez estamos en el vídeo de Lauritas Chicos, yo soy H4, aunque no lo creáis, mirad, está aquí mi cara Es que es H4 el esqueleto El esqueleto, bueno chicos No, perdón, es un hueso, antes lo he dicho Soy un hueso, chicos, soy un hueso grande ¿Un hueso? Chicos, es un hueso XXL, mirad Bueno H4, yo también quiero un disfraz Quiero ir de hueso, yo también Yo no sé por qué chicos, Sarita quiere un disfraz de hueso No lo entiendo, no de hueso quieres Lo que no quiero es disfrazada, ni de demonio Ni de vampiro, porque eso está muy visto Claro, es que Sarita ha estado antes vestida Te podría disfrazar de zombi, si estás transformada en zombi Ya te falta poco, mira, tienes los ojos de zombi Como no dejes de ser un zombi, no vienes a la fiesta A ver, os digo la verdad, tengo un poco de hambre Pero no puedo aguantar las ganas, mira, ya verás Pones un poco de cara de loca Ay, a ver si me va a dar un bocay y me va a transformar Como no elijas Por cierto, hola, hola, chicos, yo soy Laura Y soy Laurita Pennywise Este es mi disfraz de Pennywise Claro, tú estás tan contenta porque vas Muy bien caracterizada Pero yo no voy bien, H4 Pues haberte convertido en persona normal Antes Y no sé seguir siendo zombi Me querían disfrazar mitad de vampiro Y mitad de diablo O una cosa o la otra Sarita, o una cosa o la otra exactamente Pero es que nosotros aquí no tenemos más disfraces ¿Qué quieres? Allí había un montón de disfraces ¿Qué dice? ¿Otro? ¿Otro? ¿De qué disfraces sabla? No, ya sé que no quieres ir, lo has tirado todo por el suelo ¿De qué te quieres disfrazar? No, nos queda tiempo, yo te he hecho un disfraz con el poquito tiempo que tenemos ¿Qué es eso? Ya que no te has preparado nada A ver, esto me quedará bien a mí Este es mi antiguo disfraz de payasa Pensaba que era un disfraz de Pennywise, pero no, es de payasa A ver, H4, ¿cómo me queda esto? A ver ¡No entra! ¿Cómo no va a entrar? Si es tamaño M ¿Este cuál es? ¿El de Pennywise woman? Sí, es el que yo me había puesto que parece un poco como de no sé La novia de Pennywise, chicos, aquí está ¿Qué tal me queda? Ah, pues mira, ¿no te queda mal? Te queda horrible ¿Qué? Prefiero el de vampira demonia H4, ¿no lo dice que me queda horrible esto? Pues yo no lo veo mal, eh H4, a ver Vamos a probar otra cosa ¡Quítate eso! ¡Esto! ¡Quítatelo! H4, ¿esto? ¿Eso qué es? Es que no lo veo ¡Ay, mira qué disfraz he puesto, Laura! A ver, quédate ahí, quédate ahí, no te muevas Así, ahora, póntelo por arriba Dale la vuelta Uy, ese disfraz da mucho miedo, chicos, mirad ¡Ay! Parece la verdadera Mala esta Sí, pero H4 este disfraz es muy incómodo porque esto me lo pongo y se me va a caer todo el rato Sí, esto más que un disfraz es un trapo, vaya Necesito un disfraz en condiciones ¿Y si me pongo esa sábana en la cabeza? ¡No! H4, ¿qué está diciendo? No sé, dice que se quiere poner esa sábana, mira ¡Charay! Tengo un disfraz para ti Ponte allí y te lo traigo ¿Dónde me pongo? Ponte en el aeropuerto de Brujinda ¿Cuándo voy a traer? En la pista de despegue Esperadme ahí, vengo ahora mismo con él Venga, rápido, Laura, no te demores Hace cuatro Venga, salita, corre Mira, hay una hormiga que se está ahogando ¿Quieres que me la comas? No, que la salves, no que te la comas Ahí, pobrecita Ya está, ahora ya seguirá con su vida Esperemos que no se tire otra vez a la piscina Me encantaría comérmela ¡No! ¿Qué haces? No es lo mismo ¡Ay! Que me caigo la piscina Rápido, vamos a la pista de despegue de Brujinda Está claro que no es lo mismo comer carne humana que comerse un insecto, H4 Exactamente Está más bueno ¿Qué es lo que está más bueno? ¿Qué prefieres? ¿Carne humana o insecto? Carne humana de aquí a Lima, H4 ¡No, Saray, no! Es que soy mitad zumbi mitad humano, no lo entendéis ¡Tonta! Uy, está aquí la orilla Tengo un disfraz a la ciudad, ¿qué te parece? ¡Nuevo disfraz, Saray! ¿En serio? ¿Dónde lo has conseguido? Pues este lo tenía yo Esto es como de... Es una mezcla, es que ahora se llevan las mezclas, es como una bruja vampira Venga, pues voy a estar... ¡Ay, qué guay! Se parece al de Brujinda Sí Pero es nuevo Este te lo pones para la cabeza ¡Uy! Esto para la cabeza Tengo que soltarme el pelo, las brujas no llevan coleta Vale, pues sueltatelo Y vamos a sacarle las mangas, chicos Yo creo que a este ya se le va a gustar y así nos vamos ya que vamos a llegar tardísimo Pero, ¿de qué es el disfraz que no me entero? Es como de bruja vampira ¿Tengo que quitarme esto? No, te lo pones encima Me lo quito porque soy un vampiro Nada, que es pesada ella, ¿eh? ¡Se lo tiene que quitar! ¡Toma! Chicos, este disfraz es un disfraz que Brujinda tenía por ahí por su casa Ah, es de Brujinda, ya me están llamando De Brujinda pero como en tamaño mini Ah, por eso me resultaba tan familiar No sé si es de cuando Brujinda era pequeña ¿O qué? ¿Te lo has puesto ya? Me estoy poniendo Te queda un poco pequeña, pero no pasa nada, no le digamos nada ¿Eh? ¡Mira! ¡Uy, pues no le queda mal! ¿Qué voy disfrazada? ¿De Brujondia pequeña? Es que es como de araña, ¿no? ¿De mini Brujondia? A ver Y eso es para el pelo Sí, es como una... Ah, para... Mira, sí parece más bruja ¡Qué guay! Pero, ¿qué clase de bruja? Chicos, al que este está bien ¿Qué clase de bruja va sin sombrero? Pues el gorro se me ha olvidado Es verdad El gorro es lo último Eso es cuando salgamos por la puerta Pues venga Quiero mi sombrero Y quiero verme al espejo A ver si estoy... A ver por detrás Si no me veo en el espejo Yo no voy a ir de cualquier forma a Halloween A Halloween Una fiesta de Halloween Donde podré comerme a un montón de gente Ellos no lo saben Pero realmente voy allí Porque quiero devorar cerebros Y me voy a comer a todo el mundo Y ellos se creen que no Pero tengo un hambre De hecho ahora mismo cogería a ese perro Y le mordería la orejita ¡Ven que te voy a comer! Qué ganas de comer humanos Chicos, no digáis nada Laurita y H4 Voy a comer humanos Voy a comer humanos ¿Dónde está el sombrero? No lo tengo Espera, hay que buscar la casa de bruja No me dejéis a mí grabar Que yo todavía soy zombi Y voy un poco moviendo mucho la cámara Dame la cámara a mí Dame Chicos, yo soy H4 Para que lo sepáis Mirad mi cara Hola, me llamo H4 Me gusta la caca Me llamo Hueso Me llamo Hueso Soy un hueso Chicos, mirad que de huesos tengo hoy ¡Vamos! A ver, a ver Gorro ¿Sombrero de bruja o no voy a la fiesta? H4 ¿Qué? Quiero un sombrero de bruja y lo quiero ya Aquí lo tienes Mira Aquí lo tienes Anda, ¿qué te parece? ¿Qué tal estoy? Uy, pues está muy bien Está fenomenal, eh Quiero verme en el espejo ¿Otra vez el espejo? Quiero verme en el espejo a ver si voy bien A ver ¿Dónde está el espejo, Laura? Que es que es pensaba guardar este y que está otro más guay pero no se lo vio Es de Brujondria Uy, mira, ¿y aquí quién tenemos, Laura? Que no me acuerdo Esta es la amiguilla esta de Brujilda La amiguilla... Que todavía no la ves convertida Que hay que convertirla en humana, ¿eh? Sí, por supuesto ¿Y Brujilda cuando la va a convertir? Cuando venga ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que ir disfrazada con una ropa de niña infantil? Esto es para niños de 4 años ¿Qué dices? Pero bueno, lo tuyo nada más que es quejarse, ¿no? Perdón Necesito algo de mi talla, no quiero ir haciendo el ridículo ¿Cómo se ha enterado de que es para niños de 4 años? ¿Por qué la has dejado de entrar en el espejo? Pues porque me queda corto ¿Qué haces? ¿Qué haces? H4 me tiene que dar el de Brujinda Tengo un disfraz que es igual que el de Brujinda, bueno, no es un disfraz Es el segundo vestido de Brujinda Ah, el de repuesto Exacto Pues dárselo Ay, Dios, que eres muy pesada, no quería dárselo La Bruja se va enfadar Seguro Es que no nos queda otra, tenemos que dárselo Que se nos acaba el tiempo, chicos Nos estamos quedando sin tiempo, si no nos vamos ya ¿No nos van a dejar entrar en la fiesta? Ay, Dios mío, esto está doblando, no me gusta esta máscara ¡Laura, rápido! Corre, chicos, ven Que se nos van a echar, que nos van a dejar entrar ¡No! ¡Tengo tres! ¡Vas para ti! Ya le habéis roto la telaraña a la pobre Adán ¿Esta vez? Esto sí parece de mi talla, oye Chico, ha terminado mal que con esto Dios, chicos, que nos vamos a llegar a la fiesta Y aquí están los guantes, chicos Mirad Los guanteletes Guantes de bruja, con los deditos cortados Perfectos para una bruja, una buena bruja Mira, mira ¡Uy, parece brujinda! Este ya sí es de tu talla Un momento, que no me lo puedo poner con este pantalón A ver si ¿Qué tal me queda? Mira, la verdad que muy bien Ponte los guantes Parece la hija de brujinda Voy, voy, este es... Halloween, Halloween Venga, los guantes, ahora hay Esto sí es de mi talla Esto sí, ¿eh? Esto sí, ¿eh? Y eso que brujinda es grandota, ¿eh? Sí, bueno, me queda un poco grande de pecho Oye, ¿dónde está el sombrero? Se lo has tirado, como lo tiras todo Como una desagradecida Oye, guay, mira qué guay queda con mis uñas Qué bonitos los guantes de brujondia O sea que Sarita se está disfrazando de brujinda Chicos, vosotros en casa... Vosotros en casa también podéis disfrazar de brujinda, chicos Compraros un traje así parecido Y os ponéis esos guantes tan guay Y podéis decir Voy disfrazado o disfrazada de brujinda Mira qué bien le queda Es brujinda, mira, date la vuelta Es brujinda Es brujondia Bueno, a ver, chicos, les tengo que decir que soy de Rumanía Ay, qué bien la imita Se está imitando a la brujinda Sí Creo que estamos listos para alargarnos ¿Ahora sí te parece bien? Sí Vale, pues, chicos Única cosa que le voy a decir a Sarita Queen Que está aquí conmigo Ni se te ocurra Intentar comerte a una persona en la fiesta, ¿eh? Si no me voy a enfadar mucho No, para nada ¿Pero tú qué te crees? Venga, anda, vámonos todos juntos Adiós Secuatro, venga Adiós Cuatro, venga, coge Tenemos que ir para allá ¿Has cogido los pasteles? Claro, vamos, rápido Hay que ir con pasteles, chicos Estos idiotas no saben Que en cuanto salgamos por esa puerta Lleguemos a la fiesta Yo, el Sar y la zombi Se va a comer a todos los invitados de la fiesta de Halloween ¡Suscríbete al canal!